H2O Wireless y Cerveza Presidente, te invitan a celebrar el Día de las Madres, el domingo 12 de mayo, el yate más lujoso de Nueva York, el Infinity, y llegue el más grande de todos, su cuquito, Toño Rosario, por primera vez junto a la madre más pegada de la música urbana, la insuperable, invitado, Jey Aguabuena, Domingo 12 de mayo, abordando desde las 5 de la tarde, saliendo del puerto 40 de la 12, Avenida y Houston Street, en el Bajo Manhattan, tu cuquito, Toño Rosario, y la mami del soccer, la insuperable. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com, en Boletos Express.com, en la barbería del Bronx, y en la casa del mofongo, llamando al 888-560-187-57, produce Alberto Cruz Management.